Bueno, nos encontramos en Puerto Banús, en el gaucho de Banús, como estáis viendo detrás. ¿Y qué hacemos aquí hoy ya por la mañana tomando cafelito temprano? Bueno, pues hoy nos hemos unido a, bueno, pues una charla para explicar unos nuevos productos que vienen de Noruega. Y Heidi, que es nuestra querida amiga, una gran empresaria, ella ha tenido realmente esa referencia de ayudarnos a la traducción para que no tengamos ninguna duda. Así que quiero agradecerte, Heidi, este gesto que has tenido también de ofrecerte. Bueno, también es amigo tuyo y por amistad se hace muchas cosas, ¿verdad, Heidi? Sí, ya me ha comentado justo de que le gustaría que mis amigas y las que están en el mundo de la televisión pudiera tener también conocimiento de su producto, que deben ser idóneos para lo que hace Elena. Porque vamos a hacer una pregunta al empresario, a señor Bjorn, Eric Bjornsson, ¿cómo podemos evitar esos brillos cuando salimos en la televisión y para que el maquillaje esté lo más perfecto posible? Así que en la siguiente presentación tenemos que buscarnos una maquilladora muy buena y que nos deja así de perfectas como deberíamos estar. Eso sería maravilloso, eso sería muy buena idea, Heidi. Bueno, tú como mujer empresaria que tienes también tu empresa de inmobiliaria, pues hay muchas personas que pasan por tu inmobiliaria y que no hablan español, que son de tu país, que son Noruega, y que me imagino que te preguntará muchas veces, te consulta, ay, recomiéndame dónde comprar productos, recomiéndame esto, recomienda del otro. Y además de tú tener otro trabajo, a veces tiene que servir de coaching, ¿no? Para ayudar a otras personas, ¿no? Bueno, eso sí que me parece una buena idea de que empresarios de Noruega también quieren introducir su producto aquí. Y para eso estamos, que yo encantada de poder ayudar a amigos y clientes en que les conozca las posibilidades que tenemos aquí. Y también pasar un buen rato de desayunar aquí en Puerto Banús, en el Gaucho. Y nada, aquí estamos, Elena, y conoceros a vosotros, que es fundamental para estar introducido aquí en Marbella con vuestro programa, Boom Marbella. Claro, sí, bueno, qué pena que no esté aquí nuestra querida amiga Noelia, porque ella es una mujer bellísima además, y yo creo que estos productos nos van a venir bien a todas. Hay personas que hacemos tanta vida social como hacemos nosotras, de estar siempre radiante, es una maravilla. Vamos a ponernos en manos de los profesionales para que nos digan más truquillos los trucos. Sí, en la siguiente ocasión vamos a intentar hacer que nos den un maquillaje perfecto, ¿verdad? Y lo vamos a disfrutar de esto la próxima vez. Bueno, pero nada, no se pierdan este reportaje que vamos a poner dedicado a la belleza. Y que ya sabéis que los hombres también, no solamente para la mujer, porque los hombres se cuidan hoy casi más que las mujeres, que los vemos nosotros teniendo pidiendo cita a los centros de belleza, y eso me parece muy bien. Que se cuiden también, claro que sí, por la igualdad en todos los aspectos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues fijaros el resultado de utilizar con frecuencia estos productos. Y vamos a conocer un poquito cómo lo utiliza ella, porque tiene la piel radiante. Y me gustaría, Heidi, conocer cómo lo utiliza ella. ¿Cómo se utilizan los productos? Johanna es la mujer esposa de Bioneric y ella lleva dos años utilizando estos productos y nos va a explicar ahora en inglés qué es lo que recomienda y por qué y un poco cuál es el coste de los productos. ¿Puedes decirnos un poco lo que recomiendas usar para la normal skin care, como nosotros, en nuestra edad? ¿Puedes decirnos? Sí, en nuestra edad, porque yo ya estoy cerca de 50, yo estoy 47. Oh. So, I'm using the Advanced Kool again in the morning with Anti-Aging Serum. And I'm using the Firming Night Cream at night time. But because I also have an oily T-zone, so I will use the 24-hour control cream. As well. As well. As well. Yeah. If I don't use the Advanced Kool again. Can you explain here, from the assortment of the collection, what is your best seller? Our best seller is actually these two. Is that the Day Cream? For both. And we call it AIDS Benefit Kit. Okay. So, those two are, like, husband and wife. Okay. They must go together. What is your cost? What is your cost? What is your cost? Your cost? What does your cost? We tell you, Johanna, that we have to know the star products of the brand, which are the day cream and the night cream. Here, as well, they see the importance of the packaging. And she says that she also uses collagen. I'm not of this company yet, so it's all new for me. pero Johanna nos comenta que va a cumplir 47 años y ella lleva esos productos desde que salieron en el mercado interno primero hace dos años y en abierto al mercado hace un año I will recommend I will recommend twice a week to use a face scrub and the hydrating moss because then you can get rid of the dead skin and then followed with the moss and then you will have a good skin the next day Yo voy a traducir a español lo que nos acaba de decir que nos recomienda utilizar un peeling scrub cream dos veces a la semana para eliminar celulares muertas y un serum también y una mascarilla gracias Johanna gracias Elena gracias a vosotras un placer gracias a vosotras gracias a vosotras ¡Gracias!